¡Vamos ya con las noticias del Real Madrid! Bueno, la verdad que ha sido un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero la verdad que hay que sacar el lado positivo de todo, y ahora mismo estamos ya acostumbrados a la rutina, no como estábamos antes, pero está todo bien, todos tenemos salud, estamos bien, los entrenamientos que estamos haciendo están siendo muy buenos para recuperar las sensaciones, estamos bien, la verdad que estar tanto tiempo sin tocar balón en un campo, se te va un poco el balón, pero ahora mismo ya tenemos controlado todo esto y esperando a que empiecen ya los partidos. Nunca nos había pasado esto, estar tanto tiempo sin entrenar en el campo, ni las ganas de jugar al fútbol, yo creo que desde que hemos dejado de jugar, las ganas siempre fueron aumentando, y ahora estamos más cerca de empezar otra vez, y las ganas solo menos. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el último de la semana, que quería empezar con las declaraciones de Marcelo, repasando un poco cómo ha sido la práctica de hoy. Un entrenamiento que pone punto final a las sesiones de esta semana, se comenzaron con dos semanas entrenando seis días, pero a medida que ha subido la intensidad de los entrenamientos, se reduce una de las sesiones que había sido en sábado. Esto es una práctica realmente normal, si vais a pretemporadas normales, pues se suele empezar igual con una carga de trabajo en número de días mayor, y luego ya se va hacia otro tipo de cosas. Lo que no se está haciendo respecto a una temporada normal, son por ejemplo, pretemporada normal me refiero, son por ejemplo las dobles sesiones, que sí que suele haberlas cuando están por ejemplo en Estados Unidos, las giras y todo esto, pero bueno, la sesión de hoy, un poquito de trabajo físico, un poquito de partidillos reducidos, y lo que ha reportado el Real Madrid, es que Amende Jovi, que bueno, pues está lesionado de semilarga duración, solo Nacho ha entrenado dentro de las instalaciones, así que entiendo que Isco y Federico Valverde, y también Mariano, por cierto, han entrenado con normalidad, y ya han dejado atrás los procesos musculares que habían tenido en los últimos días, así que buena noticia, ha sido una muy buena semana de entrenamientos, y ya, ahora lo comentamos, pero cuenta atrás, como quien dice, para la vuelta de la Liga. Primero, escuchamos un poquito a Courtois con UEFA. Había muchas ganas de todo el mundo de ya volver a entrenar, que bueno, un momento en casa con la familia siempre viene bien, pero bueno, ya después de unas semanas te empiezas a aburrir un poco, que desea volver a entrenar, a jugar, y yo creo que la primera semana ha sido extraña, porque tenemos que entrenar individualmente, pero ya esta semana que hay grupos pequeños, de 10 jugadores, y ya se puede hacer un poco más, ha sido mejor, y ya estamos volviendo más a un interior normal, y bueno, poco a poco trabajando físicamente para estar en la mejor forma posible para arrancar los últimos 11 partidos. Y ahí estaba hablando el portero del Real Madrid, y ahora me meto a deciros, bueno, seguramente lo habréis leído ya, pero por si alguien no lo ha leído, algunos me decís que ya solo, que no consumís periódicos ni radio, que solo me leís a mí, pero bueno, seguro que os ha llegado la noticia. La Liga va a volver el jueves 11 de junio, con el partido Betis-Sevilla, Sevilla-Betis más bien, porque es en el Pizjuán, y va a ir a hacerlo para la tele, no sé si me mandarán a Sevilla, ojalá por mí que me manden, no sé cómo andará la cosa, pero bueno, que ese va a ser el partido reinaugural, digamos, del Campeonato Nacional de Liga, y se va a jugar a piñón, porque en cinco semanas se lo quitan de en medio, ya que el día 18-19 de julio termina la temporada, al parecer esto es lo que dice el borrador, que bueno, va a ser oficial del Consejo Superior de Deportes, así que lo dicho, va a ser todo exprés, o sea, es que estaba hoy pensando, es que una lesión de estas que dicen, sobrecarga, o microrotura, o cualquier gilipollez, cualquier gilipollez ya es que te liquida la temporada, o sea, va a ser un factor bestial, en un fútbol encima en el que se van a lesionar, así que bueno, esa es la fecha, recordad, cuando se paró la vida, el Real Madrid lo que se le viene en el Campeonato Nacional de Liga, es dos partidos consecutivos en casa, van a ser en el Alfredo Díaz-Stefano, y son Eibar y Valencia, el Barcelona, por ejemplo, no he mirado su segundo partido, no me acuerdo, pero sé que el primero que tiene nada más reanudarse, es en Mallorca, así que, pues bueno, será interesante, será interesante ver eso, como es interesante, ya esto muy por encima, porque lo habíamos tratado en el canal, hoy ha salido una estadística del futbolista que más pases largos completa de toda la liga, y es Toni Kroos, esto lo analizamos hace realmente poco, pero bueno, Kroos se ha hecho eco de eso, por el mismo precio, Kroos, macho, te podías haber hecho eco del vídeo que hice yo comentando esto, pero bueno, no pasa nada, y una noticia que la verdad, bueno, no voy a entrar en valorarla, porque no lo conozco, pero me ha sorprendido, porque no me la esperaba, que Arbeloa va a ser entrenador, parece que está ya terminando los cursos, que se hacen los futbolistas elite, que se lo sacan más rápido que gente normal que quiera ser entrenador, que es un proceso más arduo y más costoso en tiempo al menos, y que va a ser entrenador, dice Marca, que el año que viene va a entrar en las categorías inferiores, y bueno, no tengo valoración, porque es que esto me ha pillado como cuando en verano sales al sol y te da el golpe de sol, o sea, esto no me lo esperaba yo, que lo del calor sí que te lo puedes esperar, pero lo de Arbeloa no me lo esperaba, o sea, no he visualizado a Arbeloa entrenador, pensaba que iba a ir más por otro tipo de cosas, como la comunicación institucional, como trabajar más quizás en despachos para el Real Madrid, pero bueno, oye, parece que como a Zidane en su momento le ha picado ahí el mosquito de ser entrenador, me parece que, bueno, pues es un futbolista que ha trabajado también con entrenadores gigantes, en el campo, pues hombre, era lateral, o sea, por eso quizás me cuesta un poco más de verlo como entrenador, pero bueno, oye, si se forma bien y tal, y puede trabajar, pues toda la suerte del mundo para Arbeloa, otro más, otro exfutbolista del Real Madrid, que entra en la cantera de entrenadores, pues ahí con Raúl, con Alonso, que ahora está afuera, con Guti, que ahora está afuera, Álvaro Benito, Solari, Arbeloa, o sea, hay una cultura, se ha creado esa cultura de que exjugadores quieren ser entrenadores, entonces me parece muy bien por algunas cosas, luego, evidentemente, habrá selección natural, si Arbeloa es un genio para la táctica y tal y cual, pues llegará al primer equipo, y si Arbeloa no le da, pues se quedará, pero vamos, me parece perfecto, cuantos más entren, que conozcan la casa, que vayan a defender bien al Madrid, que estén dispuestos a formarse, que sea gente encima que ha viajado, como es el caso también de Arbeloa, a mí me parece una buena noticia, suerte para Arbeloa. Y voy a leeros ahora unas declaraciones de Alejandro Camaño, representante de Agrafa Kimi, en Onda Madrid, hablando un poco de cara a la próxima temporada, y decía que Agrafa se incorporará al Madrid cuando acabe la temporada, veremos después qué pasa, pretende jugar partidos, como este año, que ha estado en todos los partidos de titular, no hay ninguna prisa, la única pretensión es jugar partidos en ese camino de la formación, con el Madrid hay un diálogo magnífico, y pretenden tenerlo siempre en su radar, y nosotros lo que queremos es no alejarnos demasiado del Real Madrid, así que llegaremos a un acuerdo para lo que sea, para que se quede o se vaya, pero sin olvidar que el objetivo es jugar algún día en el Real Madrid, que para él es el mejor equipo del mundo. Puede ser un camino corto si el Madrid le ofrece quedarse ya, o más largo en el caso de que no se quede, pero el objetivo siempre es el mismo, acabar en el mejor equipo del mundo. El Madrid lo que dice es que el jugador está dentro de los jugadores que quiere formar, lo que pasa es que Akraf es un jugador distinto, ha testado a un nivel extraordinario, y de alguna manera tiene todas las opciones de volver, sabiendo que en el Real Madrid está en uno de los mejores laterales del mundo, y es también un objetivo de lucha por llegar al nivel. Bueno, pues las declaraciones de la gente de Akraf, no sé si echando agua fría, o desvelando un poco el plan de carrera que tiene el jugador, me parece que aquí esto va a ser clave la reunión que tenga Zinedine Zidane y que le explique en lo que va a jugar y lo que no va a jugar, si lo piensa utilizar en varias posiciones, que le ofrezca un plan de carrera y un plan de crecimiento. O sea, a mí las declaraciones me parecen muy sensatas de su agente, porque bueno, al final ya dice que el objetivo último es estar en el Real Madrid, yo creo que está preparado para estar en el Real Madrid, más allá de que, como os decía, es probable que el año que viene tuviera una regresión en cuanto a números, en cuanto a rendimiento, porque se tiene que adaptar a un contexto futbolístico y de rol también en el equipo muy diferente, pero me parece bien que el objetivo sea estar en el Real Madrid, y bueno, si consideran entre todos que tienen que dar otro paso post-renovación, evidentemente, a una cesión, pues bueno, lo pueden hacer así. Yo lo veo a este chico ya listo, pero el que lo tiene que ver es Zidane y el que lo tiene que ver es Akraf. Yo aquí, el club ni entra ni sale, me imagino en el sentido de que, bueno, pues que le explique Zidane, te voy a utilizar para esto, para esto y para esto. Si al chico le convence, pues que se quede. Si al chico no le convence y prefiere estar otro año cedido, pues que salga cedido. Es que me parece muy simple, yo quiero verlo ya, pero al final todo lleva unos procesos en la vida y en el fútbol. Bueno chicos, bueno, hasta aquí este videaco con lo da Kraf, con la vuelta del fútbol, con todo un poco los comentarios. Comentarios, nada, comentarios que lleguen aquí abajo, como siempre, que me gusta leeros mucho. Mil gracias a todos por estar ahí, por el apoyo constante durante toda la cuarentena. Ya vamos viendo la luz, así que nada, en nada ya empiezan todas las previas de la vuelta del fútbol y ya hay que aguantar menos vídeos, que igual a algunos apareció algún vídeo de relleno alguna vez, pero bueno, he intentado estrujarme la cabeza lo máximo posible para hacer un contenido original, didáctico, divertido, lo mejor que he podido y he sabido. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.